Bueno, sí, 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 el MC Andy, el Choc Choc D, con el Víctor Méndez, vaya que rico, los baby locos, la ringa de ti compadín. Esto es suyo, mami, cójame los huevos, esto es suyo, mami, cójame los huevos, cójame, cójame, cójame los huevos. Esto es suyo, mami, cójame los huevos, esto es suyo, mami, cójame los huevos, cójame, cójame, cójame los huevos. Tiki toca, tiki toca, tiki toca, tiki toca Mueve que mueve la pompa, esto es una pompa loca Rebota, rebota, este ritmo deja loca Me toca, me toca, me toca, esa varieta que es gota Quiero verte esa nota, bailando con todo eso mi pompa Venimos como un tsunami, aprende esta rica party Ricos sabrosos nos fuimos de amanecidas Somos los negros de arriba, los que siempre metemos la rima De santa bendita, de santa bendita, de santa bendita Que anda de huevo y loco, que suelten a ese potro Que lo fue ese coco, que lo fue ese coco, que lo fue ese coco Esto es suyo mami, cójamelo huevo Esto es suyo mami, cójamelo huevo Esto es suyo mami, cójamelo huevo Córgame, cójamelo huevo Tumba, que tumba, que tumba, que tumba Tumba, que tumba, que tumba Tumba, que tumba, que tumba ¡Suscríbete y activa notificaciones!